Ya la madre puso el sello, ya la madre puso el sello, ya la madre puso el sello, una poder cantar, yeah. Las primeras dos veces las que vamos a grabar son con Pedro. Va a estar cantando. Acción. Que se vea como que un poquito para acá y pasillo para acá, pero exacto, nos quedamos acá y acá que se vaya el cuerpo. Sonido o corriendo? Corre en cámara. Corriendo. Vamos a marcarla. Acción. Escena 124. Toma 2. Muy bien, muy bien. Lo tenemos. Oslo. Gracias.